Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos a las noticias de la tercera semana de enero De el 17 al 24 de enero les voy a mostrar lo que estuvo pasando Esta semana fue una semana un poco, un poco, un poco más tranquila Y hay algunas cosas que me acabo de dar cuenta que me dejé afuera Pero no importa porque las vamos a revisar todas, ¿sí? Básicamente se actualizaron algunas cositas en Origins Hay un leaderboard para coleccionables Revampiaron las recompensas de los chests para los coleccionables Metieron el bonus de XP y bueno, nada Y ahora hay unos paquetes de runas y amuletos Algunas otras cositas, digo, esto ya lo revisamos en el video de cuando lanzaron la Season Sí, hace una semana exactamente arrancó la Season Después acá tenemos un poco de lo que nos mostró a Goyo, ¿sí? De cómo se van a ver los genkais adentro de Pixels Desde mi punto de vista, bastante facheros La animación de cómo caminan está un poco rara, está un poco Peter Languila Pero bueno, se ven bastante lindos Intenté conseguir el mío, no lo conseguí, pero bueno, lo intentamos Después tenemos, bueno, esto es exactamente lo que acabo de ver Listaron run en Bitcoin Try, sí, que es un exchange CyberConx hizo un sorteo para la gente que estaba stackeando en su nodo de run Sí, para la gente que stackeó, creo que más de 100 de run y más de 1000 de run Se llevaban o un genkai o un Origin, ¿sí? No sé si lanzaron un sorteo nuevo Pero lo que sí sé es que este es el segundo que hacen En un video de noticias anteriores, lo hemos visto Bueno, revampiaron y relanzaron la wallet Sí, esto es lo que estaba diciendo La actualizaron, la mejoraron, metieron la multichain Hay todo un video de esto, pueden verlo acá arriba a la derecha Después, bueno, hicieron como una alianza con esto que se llama RumbleConx Que es como si fuera también una colección O sea, no sé bien qué es Acá dice que es como un... como algo de basket Pero básicamente a la gente que tenga NFTs de estos Como que se pueden registrar y les dan un access Y es como una conexión con otras comunidades Bueno, acá N dice El nivel de shipping de SkyMavis tanto interno como externo Es de lo más loco que he encontrado en mi carrera profesional No hay una semana en la que no haya dos o tres lanzamientos de algo Para quien no sepa, NFTero lo contrataron desde SkyMavis Hace un par de semanas para que sea el Product Integration Manager Es decir, el que ponga en contacto a todas las áreas de los juegos O sea, conectar el de diseño con el que publica en Twitter Con el del otro juego Con el de... o sea, como que une todos los cables, básicamente Bueno, acá dice que la semana que viene sale la beta de Homeland Que ya salió, es decir, salió hoy, creo, o ayer Hubo un quilombo con esto, ahora les voy a contar un poco Pero bueno, upgradearon algunas cositas del sistema de materiales y nuevos recursos Ahora podés jugar en tu plot con tus Axies Y, o sea, básicamente podés cambiar los Axies que vos usabas Que te daba el juego por default Y ahora están... podés usar los tuyos Y ahora hay Delegation on Chain Es decir, podés crear un contrato para prestarle o alquilarle tu plot a alguien Y que, ¿cómo es esto? Se dividan las recompensas Eso está en esta página, acá La Delegation Que ahora lo vamos a ver igual Pero bueno, acá era como lo que... hablaban de lo que se venía Esto ya está ahora, sí Yo no les voy a mentir Hace mucho, 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 mucho Que no estoy conectado con Homeland Voy a intentarlo Seguramente en febrero Le dedique un día a reconectarme con Homeland Y a tratar de contarles un poco qué me parece Pero bueno, yo creo que el problema principal que tiene Homeland Me voy a tomar un minuto para decir esto Y es que el problema principal que tiene Homeland Es que la gente sólo puede jugar si tiene una Land O si alquila una Y eso es un problema Porque nadie... para toda la gente que juega a Pixels ¿Ustedes jugarían a Pixels si tuvieran que comprar una Land? ¿O alquilar una que valen 10.000 dólares? No, yo tampoco Bueno, entonces, a menos de que las Lands se puedan crear Como los Axies Porque, ¿cuál es la diferencia con el caso de Origins o de Classic? Bueno, Origins se puede jugar con Starters Pero Origins y Classic Cuando se necesitan más Lands Se crean más Lands Entonces, la capacidad de expansión para que entre gente Se puede Ahora, en Homeland no se puede Entonces, el problema de eso Es que nadie se va a poner a gastar 3.000 dólares Para probar, jugar un juego Nadie lo va a hacer Y tener que ir y firmar o encontrar O sea, es un quilombo Digo, no... Me parece que ese es el problema que tiene Homeland Que es Dejar a la gente jugar gratis como en Pixels Que no se lleven ninguna recompensa Ni que nada Que se yo Que no puedan retirar No sé Cualquier cosa Inventate lo que quieras Pero bueno Le podemos dedicar un video aparte A hablar de esto Pero bueno Ya está esto Que es Acá es toda la gente Que está ofreciendo sus Lands Para ser delegadas Bueno, acá vemos un tweet de Zykov Que habla de Lo que agradeó a la Wallet Así que dice Una actualización masiva para Ronin Ahora soporta Las redes de Ethereum, Polygon Y Binance Smart Chain Esto es importante Para retener usuarios A largo plazo Ombordeados con un juego de Ronin Bueno, nada Básicamente Como que Parece O sea, es difícil entender Por qué esto es tan valioso Yo creo que sí es muy valioso No sé si Lo va a cambiar todo No creo Pero sí es un paso más Bueno, esto es lo mismo Acá Ivernum nos comparte Un tweet de hoy Que dice Ronin Wallet por Trezor y Ju Ah, por cierto Aprovecho para contarles Cuando actualizaron esto De la Ronin Wallet Se rompió todo Es decir Hay un montón de gente Que no podía mandar un Axie Ponerlo a vender Firmar el Atias Blessing Etcétera Tanto desde la app Como desde la PC Y ahora Hoy Eso fue hace Hace dos, tres días Y hoy Lo que está pasando Es que Hay algunos problemas Con Trezor Ok Ahora les voy a contar Esto lo están arreglando Hoy son las 3 de la tarde Y a las 11 publicaron esto Es decir Para cuando vean este video Seguramente ya lo arreglaron Ahora Para toda la gente Que he hecho es roja No puedo firmar El Atias Blessing Desde el CELU No puedo jugar Desde No puedo Vender un Axie Etcétera Lo que te recomiendo Lo que te recomiendo Es deslogueate Del Marketplace Y volve a loguearte Así me dijeron Que se solucionan El 99% De los problemas Como que quedó todo roto Para las cuentas Que ya quedaron logueadas Así como nuestro cerebro Piensa por default Que hay que resetear El modem Cuando anda mal El internet Bueno Cuando algo funciona mal En Axie Hay que desloguearnos Y loguearnos de vuelta En el Marketplace Ok Esa es la forma más rápida De intentar arreglarlo Y esto lo digo Porque a mi me pasó Un par de veces Que no me di cuenta Que la solución más rápida El reseteo más rápido Era desloguearme y loguearme Como que mi cerebro No lo percibió Como algo normal Por más de que ya tengo Normalizado muchos sistemas De reseteo Para cosas con tecnología O la PC O lo que sea Bueno Básicamente Pixels alcanzó 180.000 usuarios Activos únicos Durante su último día Del Play to Air Drop Y sorprendentemente Sorprendentemente No los perdió Después del evento No los perdió Acá está el tweet Acá nos comparte Heidi Y dice Si necesitas alguna otra prueba De que Pixels Está acá Por la long run Si por la A largo plazo Nuestro Daily Active Users Desde que terminó El Play to Air Drop No cayó Dice Esto es un diseño Exitoso Estos son Incentivos alineados Esto es Como que Buildeo de comunidad Intencional Que creo yo Que está pasando acá Porque yo les voy a decir algo Yo jugué Mucho El Play to Air Drop De Pixels Y quedé quemado Del cerebro Quedé quemado del cerebro Al punto de que Los últimos 3 días Hice 16 horas de stream O sea en donde estuve sentado Plantando grampings Y talando árboles O sea literalmente Me quedé pelado Pero quedé top 40 Ahora Lo normal sería pensar Bueno Roja Entonces dejaste de jugar Después de ese día ¿No? Y la respuesta es Si Pero igual me metí a climear O sea a climear la energía Y a gastarla De la forma más rápida posible Lo que quiero decir con esto es Ahora los últimos La última semana Jugué 15 minutos al día de Pixels Pero estoy jugando Entonces Esto es lo que muestra Esto que la gente siguió entrando Lo que no muestra Es que tanto están jugando Yo creo que su hora Su tiempo Su métrica de tiempo de juego Debe haber bajado Bien Después tenemos acá Binance un día puso GM Psycout le respondió GM Y le empezamos todos a responder GM Como si fuera un guiño a Che Listen Ron en Binance ¿Por qué? Porque Ron Está top 100 De la En el Por market cap Y Es una de las 3 Únicas Monedas O tokens Que no están listados en Binance Es decir Del top 100 Hay 97 en Binance Y 3 que no Lo que quiere decir eso Es que son las que faltan Entonces la pregunta es ¿Cuándo señores? ¿Cuándo? Bueno Después también metieron Lo de los AOC tokens En Ronin Que es de vuelta Esta Esta idea De poder crear O sea Son los tokens Con los que se crearon Los primeros Axis Los Origins Hay algunos que Los Origins Perdón Hay algunos que no se crearon nunca Y por ese motivo Quedaron en Ethereum Ahora los migraron a Ronin Y bueno Hay gente vendiéndolos A 111 mil dólares Su puta madre Va a comprar esta mierda Pero bueno Digo Es lo que está pasando Bueno Acá hubo una actualización También hace dos días De la semana Por la cuenta de SkyMob Y recordemos que esta cuenta Siempre hace como un resumen Que yo lo trato de meter acá Para recordarme bien todo Salió Apeiron En el Mavis Hub Y esto es importante Porque de hecho yo Ayer o anteayer Hice video de Apeiron Y Les voy a contar algo Cuando termine de grabar este video Voy a grabar el video Que ustedes van a ver mañana Y ese video es Literalmente Empezando A jugar Apeiron Desde cero Tuve un problema Con una cuenta Que ahora se los voy a contar Para los que juegan Apeiron Si les interesa Se los cuento Al final del video Luego como último Pero básicamente Tuve que arrancar una cuenta nueva Resumen resumido Ahora les cuento lo que pasa Entonces Cuando termine de grabar este video Voy a empezar a una cuenta nueva Entonces voy a hacer Cómo empezar a jugar Apeiron Desde cero Amigos Si llegaron hasta acá en el video Si les interesa Lo que está pasando en Ronin Si les interesa Axie Si les interesa Pixels Loco Apeiron es La polla Chavales Apeiron está increíble Prueben Apeiron No saben cómo Se ven en el video de mañana O vayan al video Que está acá arriba a la derecha Si Si quieren registrarse ya En el Marketplace Porque lo tienen que hacer Para poder entrar a jugar En la descripción está el enlace Para ir al Marketplace Y registrarse Si es una pelotudez Te registras Con tu Ronin Y después le pones Usuario y contraseña Y con ese usuario y contraseña Entras desde el juego Te lo podes bajar desde el Mavis Hub Una pelotudez más grande En una casa Entonces Lanzaron a Apeiron Apeiron en el Mavis Hub Lanzaron la Season 7 de Origins Metieron Features Nuevos para Homeland Hicieron lo del Rumble Kongs Y hicieron el Glow Up De la Ronin Wallet Si Continuamos Bien Classic League Day Y Postu dice Si todo Va de acuerdo al plan Classic va a revampiar Su mecánica de AXP Para Coliseo Maldito Y lo que dice es Vas a ganar 200 Más 200 Por cada Winstreak Menos 1 O sea Si yo gano un game Voy a ganar 200 Porque acá sería Un game Menos 1 0 Es decir 200 por 0 0 Más 200 Si yo gano 2 games seguidos Ya voy a ganar 400 Si gano 3 games seguidos Voy a ganar 600 Es decir En la partida 600 Es decir Si yo meto Winstreak En Coliseo No en Ranked Si yo meto un 6-0 Cada win extra Me recontrapumpea Los AXP Lo cual está increíble Lo cual está increíble Bien Seguimos Bueno Acá está La data esta De Homeland Hubo un problemón Con Homeland Porque Digo Yo les voy a contar Lo que me enteré Ok Yo sé que no está muy bueno Esto Esto lo vamos a abordar Para el final Pero lo que sucedió Es lo siguiente Resumen de los resumidos Básicamente Homeland Es un proyecto De hace mucho tiempo Que viene bastante retrasado Se habían prometido Recompensas en XS Durante mucho tiempo Y como no llegaron A la fecha Se acordó Entre los usuarios Y Sky Mavis En poner Land Staking Eso era una manera Para desincentivar A que la gente Venda sus lands Y para que puedan recoger Pasivamente Algunas de esas recompensas Que ya deberían estar En el juego Porque ellos lo prometieron Ahora Se anunció hace mucho tiempo Que eso se iba a terminar Entonces Como eso Que se iba a terminar Que era el staking Se terminó ahora Pero el problema Es que un montón de gente Está diciendo Che me sacaste 100% de recompensas En staking Moviste el 50% De eso Adentro del juego Yo ahora No solamente Que farmeo La mitad de XS Sino que tengo que gastar Un montón de tiempo Y además El juego no está bueno Eso es lo que yo estuve leyendo No sé si está bueno o no De vuelta ¿Qué creo yo Que es el problema? Que para mí Es imposible Que Homeland Triunfe Depende de lo que ellos Consideren que es triunfar ¿No? Depende Pero digo Es imposible que Homeland triunfe En adopción Vamos a decirle En adopción Como juego Si es que solamente Pueden jugar los que tengan land Es una estupidez Y el problema de esto Es que eso Lo forzaron los landowners Porque los landowners Son los que dijeron No, no, no Que nadie juegue Si no tiene land Porque si no ¿Para qué me la compré? ¿Y cuál es el problema? Fíjense lo que pasó con Pixels Los de Pixels Nadie se quejó Porque la gente Podiera jugar sin land ¿Y qué onda? Y Pixels explotó la mierda En usuarios Y se recontra Mega Archie Revalorizaron las lands Bueno Pudo haber pasado lo mismo En Homeland Si vos dejabas Que la gente jugara Sin que tuviera land Bueno Eso es un problema Que para mí Es como El palazo en la cabeza De Homeland Espero que en el futuro Puedan arreglarlo Bien No quiero hacer muy largo Pero seguimos Metieron un Hottex en Origins Y ahora cargan más de 500 axis Aunque es un pijazo ¿Por qué? Porque les voy a mostrar Vengo acá Y ustedes dirán Sí, Rohan Ahora ya podés ver más de 500 Vos como tenés más de 500 axis Yo no podía usar el market O sea, no podía hacer esto No podía No podía ir hacia la derecha Pero ¿Qué pasa? Ahora lo que O sea, yo trataba de pasar página Y no podía pasar página Veía solamente los primeros 8 axis Y no me funciona ningún filtro Ahora me funciona Solo los filtros de clases Yo pongo acá No sé, Nimo Fíjense que no No me filtra No filtra No cambian No andan los filtros Bueno Quiero buscar un axis No puedo usar el ID No puedo buscarlo acá Tengo que ir Página a página Tengo que ir avanzando De a 16 axis Así, pum 16 más 16 más Tengo 500 peces O sea, es un pijazo Pero bueno Por lo menos ya me puedo armar equipos Antes no me podía armar equipos Bueno, arrancó lo de la beta de Homeland Después acá hay un anuncio De NuCyber que dice Los airdrops de Cyber Y de Plots Son diferentes Los de Plots Es para la gente que juegue NuCyber Que tenga apartamentos Y más Y los de Cyber Son para los que Hace mucho tiempo Se compraron un Depto Y los taquearon Ahora ya no se taquea más nada ¿Sí? Pero bueno Sigan a NuCyber Porque dentro de poco Parece que se viene el airdrop Yo igual les voy a traer la data Y por último Si ya terminaste hasta acá Y no te interesa Puedes terminar el video acá Si estás jugando a Peyron O vas a mirar mi video de Peyron O si ya empezaste a jugar a Peyron Te va a servir esto que te voy a contar acá Rapidito y resumido ¿Sí? Básicamente ¿Qué pasó? No voy a leerles todo esto Sino que se los voy a resumir Yo estaba jugando a Peyron ¿Sí? Estaba jugando y de repente Toqué un botón Y me aparecía como Y me decía Che, linkea tu cuenta A una del Marketplace Porque no tenés tus cosas Entonces fui al Marketplace Le mostré un mod Y le dije Che, mira Intento linkear mi cuenta Y no me deja Y el chavo me dice Bro, estás jugando en una cuenta de invitado Yo le digo ¿Cómo en una cuenta de invitado? Vamos a rebobinar para atrás ¿Cuál fue el problema? Cuando vos entras a jugar a Peyron Desde el Mavis Hub ¿Sí? Yo tengo acá linkeada Tengo acá logueada Una cuenta de SkyMavis Esa cuenta de SkyMavis Tiene enchufada una Ronin Y yo abrí a Peyron Entonces yo dije Si mi cuenta de SkyMavis Y mi Ronin Están linkeadas A una cuenta de Peyron Cuando yo abra Peyron Me va a tomar la misma cuenta Tiene lógica Me va a mirar la Ronin Y me va a decir Ah, esta es tu cuenta Ya logueaste tu Ronin Tenés la cuenta verdadera Vas a jugar desde acá Pero no Lo que pasó es que el juego Me metieron en una cuenta de invitados Pero te deja linkear tu cuenta de invitados A una cuenta de Peyron Ahora, ¿cuál es el problema? Y esta es la clave Solamente podés linkear Una cuenta de invitados A una cuenta de Peyron La cuenta de Peyron Imagínense que es Usuario y contraseña Vamos a llamarlo A Peyron Account Vos podés linkearlo A una Peyron Account Pero tiene que ser una nueva No podés linkear tu cuenta de invitados A una Peyron Account Random Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que desde mi progreso del juego Crearme O sea, me metí al juego acá Y puse A ver Si toqué en los cuadraditos de arriba Puse bindiar a una cuenta Porque me aparece un botón Che, bindiá a tu cuenta de Marketplace Para guardar el progreso Bueno, listo Lo bindié A una cuenta de Marketplace nueva Es decir, a una Peyron Account nueva Y después le enchufó una Ronin Mía, Smurf Es decir, una Hot Wallet mía Entonces, yo tengo Mi Smurf De Peyron En donde tengo esta run Que llegué hasta el ciclo 5 Que no la voy a seguir jugando Porque no importa Porque tengo un Warrior De 97 de B Que es re difícil Y tengo que esperar para mintiar No importa Quilombo Olvídate lo que te acabo de decir Entonces, lo que tuve que hacer es O sea, agarrar mi progreso En mi cuenta de invitado Linkearlo a una Peyron Account nueva Meterme a Marketplace Con esa Peyron Account Y linkearle a una Ronin mía secundaria Ese es el resumen Entonces ¿Qué significa esto? Que cuando Yo ahora lo voy a explicar En el video de mañana De vuelta para ser más claro Cuando yo abro la Peyron Desde acá Tengo que asegurarme De poner Loguear con usuario y contraseña Y ese usuario y contraseña Tiene que ser El que yo haya puesto En acá Es decir Cuando yo vengo A mi cuenta de Marketplace Y vengo a Account Settings Yo acá le linkeo Un email y una contraseña Con este email y contraseña Tengo que loggear en el juego Independientemente De que el Mavis Hub Este loggeado con tu cuenta De SkyMavis Independientemente Yo creía que no era independiente Yo creía que O sea, que Que si yo ya tenía Mi cuenta correcta De SkyMavis Con mi Ronin correcta Mi cuenta de Peyron Iba a ser la correcta No Dentro del juego Es donde yo tengo que loggear Esto lo único que hace Es descargar el juego Pero no tiene nada linkeado A esta cuenta que está acá Que se llama Rohan Crypto ¿Sí? Bien Ese es el resumen De los resúmenes ¿Cómo saber si te pasó? Lo explico en este tweet Que es Te metes al juego Tocas en los 9 cuadraditos Que están acá arriba A la derecha Y te tiene que aparecer Esto que me aparece a mí acá Que a mí me dice Es Murfarda Mi correo Y la Ronin Si no te aparece esto Es porque no está bien linkeada Con tu otra cuenta Ahora hay gente Que me dijo Rohan Después de la RAN Se te va a actualizar Yo creía que era así Y la RAN nunca la terminé Y me di cuenta después Que no se me iba a actualizar nunca Pero bueno Entonces ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay algún problema? Para mí no es Tanto problema ¿Por qué? Porque A ver Perdí 4 horas de gameplay Sí Pero aprendí Y además ahora tengo O sea Yo esta RAN la tenía que esperar igual No iba a tener que jugarla Digo A mí personalmente No me jode Quizás a algunos de ustedes Sí les jode Entonces mientras antes Entren de esto Antes van a poder chequearlo Si no están seguros De lo que acabo de explicar Léanse este tweet Porque acá lo explico Paso a paso De vuelta ¿Ok? Mejor que ahora Pero bueno Eso ha sido todo Amigos Les mando un abrazo muy grande Espero que hayan disfrutado Del video de la semana Nos vemos El primero de febrero Para revisar todo lo que pasó En la última de enero Un beso para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!